Un día más de una fiesta otra vez de la democracia de la Argentina, donde hace muchos años ya cada uno de nosotros aprendió en paz, en armonía, en tranquilidad, a elegir a su gobernante. Y hoy es un día muy especial. Se eligen las nuevas autoridades que nos van a gobernar por los próximos cuatro años. Vamos a elegir gobernador, vicegobernador, intendentes, concejales, así que diputados provinciales. Así que, bueno, contento porque en Alén siempre el clima de respeto, de diálogo, de que cada uno de sus candidatos hace sus propuestas y después, bueno, hoy el soberano decide. ¿Quiénes la acompañan en esta jornada? Me acompañan mi esposa y mi hija que van a votar conmigo. Así que lo más lindo, como usted dice, es vivir en democracia y que lo puedan hacer tranquilamente. Por supuesto que sí y que cada uno exprese y diga en las urnas a quién lo quiere para los próximos cuatro años. Gracias, Diego. A ustedes. Gracias, Diego.